Una fuerte lluvia registrada la madrugada de este viernes en el municipio de Contepec, Michoacán, generó que grandes cantidades de lodo, piedras y basura bajaran de la parte alta del municipio y taponearan coladeras y bocas de tormenta, originando inundaciones en varias calles. En la comunidad de Santa María fue rescatada una familia luego de que su vivienda sufriera daños estructurales por la fuerte corriente del agua que también afectó el camino de acceso al lugar, por lo que tuvieron que habilitarse vialidades alternas para que la población no quedara incomunicada. En la cabecera municipal, el agua con lodo y piedras originó daño estructural a la barda perimetral del Jardín de Niños Santiago Ramos, por lo que personal de Protección Civil Estatal realizó las acciones pertinentes para no poner en riesgo la integridad física de los menores que allí estudian. La rápida intervención de autoridades estatales y municipales impidió que se registraran víctimas personales. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.